La comunidad Rapanudio, residente de nuestra comuna, se congregó para entrelazar culturas. En la jornada realizaron un exquisito curanto que las autoridades locales y maipusinos en general pudieron disfrutar. Hoy día la verdad es que nosotros como municipalidad y a partir de la IDECO, que estamos presentes hoy día acá con la Oficina de Asuntos Indígenas, estamos colaborando también para que esta actividad de hermandad, de inclusión entre ambos pueblos se pueda mantener, permanecer y precisamente relevar lo que significa también el espíritu de hermandad que nos une a los dos pueblos. Me gustaría compartir todo con mi gente acá porque yo vivo acá, bueno, toda la gente también de acá, de Santiago, y bueno, conversar y bailar y cantar, eso es lo que vamos a hacer. La Oficina de Asuntos Indígenas, que coordina y difunde todas las actividades relacionadas a los pueblos originarios, convocó a una de las actividades más importantes, esto debido a lo inédito de la iniciativa. Por primera vez en la comuna se hizo la bandera Mapuche, junto a la de nuestro país, en una actividad cargada de emotividad para la comunidad Mapuche que vive en nuestra comuna. Un hecho mucho más profundo que tiene que ver con el reconocimiento de nuestros pueblos originarios, el pueblo Mapuche. Ellos han ganado un espacio, lo que demuestra que Maipú es una comuna inclusiva, una comuna que tiene que asegurar la participación de todos sus vecinos. Y aquí en Maipú, los pueblos originarios tienen un espacio muy ganado y se han ganado un espacio en el lugar más importante de la comuna, como es aquí en la Plaza Maipú. Es un gesto cívico en donde el municipio se compromete y reconoce la gran cantidad de población que tiene Maipú de pueblos originarios, que la verdad es que 150.000 personas. Y eso da señales efectivas de que estamos comprometidos como municipio, como Dideco, a trabajar con nuestros pueblos originarios. De esta forma se realza el valor de los pueblos originarios y la importancia que para esta gestión tiene el rescate de las costumbres y las diversas culturas provenientes de las raíces de este país.